La figura de María Antonieta, la última reina del antiguo régimen francés, ha generado múltiples opiniones, pero rara vez ha quedado indiferente. Al final, fue una niña que se convirtió en reina demasiado pronto, con pocas cualidades y que aceptó su papel demasiado tarde. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena, hija del emperador del sacro imperio romano germánico Francisco I y de su esposa, María Teresa I, nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena. Creció junto a sus diez hermanas y cuatro hermanos en los palacios vieneses de Hofburg y Sombrun, bajo una estricta educación supervisada constantemente por la emperatriz. La joven María Antonieta no mostraba mucho interés ni aptitud por la educación y las normas. Cuando en 1768 el abad de Bermont recibió el encargo de educar a la archiduquesa y prepararla para convertirse en una buena reina de Francia, se encontró con una niña encantadora pero indisciplinada. María Teresa había luchado mucho para obtener el trono imperial de su padre y no dudó en utilizar a su numerosa descendencia para consolidar alianzas europeas. María Antonieta no fue una excepción. María Teresa decidió que su hija afianzaría la alianza con Francia tras la guerra de los siete años, una alianza que Luis XV y sus consejeros aceptaron como la mejor opción disponible. Así, la joven María Antonieta fue prometida al delfín Luis Augusto, nieto de Luis XV y futuro Luis XVI. El 13 de junio de 1769, el embajador francés en Viena, el marqués de Durfort, solicitó formalmente la mano de la archiduquesa para el delfín. Al conocer la noticia en Francia, la futura reina comenzó a ser conocida despectivamente como la austriaca. Incluso su futuro esposo, educado desde temprana edad en el odio hacia todo lo relacionado con el imperio, recibió la noticia con profundo desagrado. El 17 de abril de 1770, María Antonieta renunció a sus derechos al trono de sus padres y cuatro días después partió hacia su nuevo destino. El 16 de mayo contrajo matrimonio en Versalles con el joven delfín, que apenas tenía 15 años, un muchacho miope y poco agraciado. Finalmente, María Antonieta había sido colocada en el trono francés por su madre para favorecer los intereses políticos de los Habsburgo. Los primeros años en la corte de Versalles, María Antonieta vivió como lo había hecho en Viena, feliz, desinteresada y ajena a cualquier obligación que intentaran imponerle. Incluso llegó a criticar abiertamente la presencia de la favorita del rey Luis XV, Madame du Barry, algo escandaloso en una corte que durante siglos había aceptado la figura de la favorita. Cuando el 10 de mayo de 1774 Luis y María Antonieta fueron proclamados reyes de Francia y Navarra, tenían respectivamente 20 y 19 años. La pareja real llevaba una vida más o menos distante, acercándose sólo para cumplir con su fallida obligación de proporcionar un heredero a la corona, algo que no sucedería hasta años más tarde. Mientras el nuevo rey se esforzaba por aprender los entresijos del gobierno, María Antonieta disfrutaba de su nueva posición para continuar con sus fiestas, burlarse de su esposo y enemistarse con las principales familias de la antigua aristocracia francesa. Poco a poco, su actitud alimentó la circulación de historias sobre ella, algunas más ciertas y otras exageradas, tanto en los pasillos del palacio como en panfletos. Finalmente, el 19 de diciembre de 1778, María Antonieta cumplió con su deber principal como reina al dar a luz a su primera hija, María Teresa. Tres años después, el 22 de octubre de 1781, nació el ansiado delfín, Luis José Javier Francisco. En 1785 tuvo a su tercer hijo, el futuro Luis XVII de Francia, y un año después nació su última hija, María Sofía, quien falleció a la edad de un año. De todos ellos, la única que sobreviviría a la enfermedad y a la revolución, fue María Teresa. Después de cumplir con su principal deber y a pesar de que su actitud cambió ligeramente al interesarse más por cuidar a sus hijos y desarrollar un instinto maternal, María Antonieta no abandonó sus veladas y fiestas en el hermoso Petit Trianon, construido especialmente para ella. Las críticas hacia la reina aumentaron, llegando incluso a poner en duda la paternidad de algunos de sus hijos, alegando que podrían ser de una conocida relación extramatrimonial que María Antonieta tenía con el conde sueco Hans Axel von Fersen. Las calumnias, críticas y difamaciones parecían no afectar demasiado a María Antonieta hasta que se vio envuelta en un truculento asunto conocido como el asunto del collar. En 1785, un joyero parisino llamado Charles Auguste Bomer reclamó a la reina el pago de un misterioso collar que valía la asombrosa suma de 1,5 millones de libras y que supuestamente María Antonieta había encargado al cardenal Rouen. El collar consistía en una pieza única de 647 diamantes, por lo que el joyero había invertido gran parte de su capital. María Antonieta negó haber encargado nunca dicho collar. Al parecer, el cardenal Rouen, conocido por su animosidad hacia la reina, fue manipulado por Jean de Saint-Rémy, condesa de la monte hija ilegítima de un baluá, para urdir una trama elaborada. La condesa engañó a Rouen haciéndole creer que la reina había encargado el collar a espaldas de su esposo. Cuando la joya llegó a manos de la marquesa, ésta la desmontó y vendió por partes, mientras ella y su esposo desaparecían sin dejar rastro. La reina acusó sin dudarlo a Rouen, miembro de una importante familia aristocrática y uno de los príncipes de la iglesia. Su acusación fue una maniobra desastrosa para María Antonieta, quien pronto se dio cuenta de que las críticas hacia su persona ya no eran simples anécdotas. A las puertas de la revolución francesa, María Antonieta abrió los ojos y se dio cuenta de la importancia de su figura. Se involucró en la educación de sus hijos e intentó colaborar con su esposo en la cada vez más deteriorada gobernabilidad del país. Pero ya era demasiado tarde. La reina siguió los acontecimientos de la revolución con cierto escepticismo, siendo ferviente defensora de la monarquía absoluta. Después de la proclamación de la monarquía constitucional y el acelerado avance de los eventos revolucionarios, Luis XVI y su esposa decidieron huir al extranjero en la fatídica huida de 1790. Sin embargo, cuando fueron descubiertos el 20 de junio en Berenes, sus esperanzas se desvanecieron por completo. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado. María Antonieta ya no podía esperar mucho de la patria que desde el principio la había recibido con hostilidad. Separada de sus hijos, la reina fue recluida en la conciergería y sometida a un cruel interrogatorio en el que incluso se le acusó de incesto. Declarada culpable de alta traición, María Antonieta fue condenada y guillotinada el 16 de octubre de 1793.